Es un edificio que sin dudas tiene su historia, han pasado generaciones y generaciones de valienses por allí. Es más, mantiene su denominación de ex-colegio nacional en Sarmiento al 150. Por eso, quiere anular esfuerzos para preservar esa estructura y tratar de preservarla en el tiempo. Mañana estamos convocando a un encuentro de ex-alumnos del colegio. Bueno, como vos sabés, esta escuela tiene una trayectoria de más de 100 años, así que hay una cantidad de generaciones de egresados. Y los estamos convocando con la idea de que podamos discutir un desafío que tenemos, un nuevo desafío que tenemos en la Comisión de la Cooperadora de la Escuela. De ver cómo le pegamos un empuje a esto de recuperar algunos espacios que en la escuela se han ido deteriorando, como este gimnasio en donde estamos en este momento. Que es un gimnasio de piso de parquet que tuvo un deterioro por una situación hace unos años. Y en este momento no se puede utilizar. Y entonces los chicos están yendo a un club a hacer gimnasia. Entonces, la idea es que estamos haciendo un esfuerzo con los padres, con los cooperadores, con los alumnos. Y llamamos también a los ex-alumnos para que nos den una mano, para que nos sentemos a conversar cómo hacemos para solucionar esta cuestión de nuestra escuela. ¿Y qué otros problemas estructurales se encuentran? Mira, básicamente lo de todas las escuelas. Viste que el deterioro no solamente del mobiliario, sino también de las habitaciones, de las aulas, es permanente en estos edificios viejos. No obstante, realmente si uno recorre la escuela, un edificio de estas características con una matrícula de 1.400 personas, 4 turnos, 450 trabajadores que trabajan durante 10 meses al año, en realidad está bastante bien, pero bueno, el paso del tiempo es inexorable y el deterioro del edificio, de las ventanas, de los sistemas, de las instalaciones es real. Entonces, tenemos que hacer algunas reparaciones de techo, algunas reparaciones de paredes, pintura, en fin, esas son las cosas básicas.